Hola que tal amigos, bueno pues nos encontramos aquí en la ciudad de Monclova y directamente en la colonia Praderas y en la casa de Roberto Carlos Martínez Tenorio, que ayer tuvimos la oportunidad de entrevistarlo ahí en el mero centro de Monclova, él solicita empleo amigos que nos están viendo en el video que subimos hubo gente que nos estuvo preguntando, aún todavía a esta hora nadie se comunica con él y le urge el empleo, por eso vinimos a entrevistarlo, Roberto como estas? Buenas noches, primeramente yo estoy bien Ok, excelente, Roberto entonces necesitamos que la gente pues te de empleo Si, pues es lo que busco, ahí a todas las autoridades, acá a la presidencia Eh, como te llama el presidente? Es el doctor Mario Dávila Delgado Ahí le hago un, le hago un, le hago un llamado al presidente para ver si me echa la mano Es que puede Para conseguir un empleo? Para conseguir un empleo pues, tengo de mayo para acá que me vine para, pues para mi tierra Porque estaba en Ciudad Acuña, Coahuila Ok, y mire, Roberto ayer que lo entrevistamos allá en el centro de Monclova Él enseñó cuando estuvo trabajando, este, ocho años en Cinépolis de Ciudad Acuña Esa ya es otra historia, usted ya se la sabe porque vio el video Pero también queremos resaltar, por eso hicimos, este, pusimos atención a lo que decía Roberto Porque él es, este, un chico, este, con discapacidad motriz Pero también está más que preparado Mire, aquí tengo yo en mis manos su diploma del CONALEP Aquí lo está viendo usted Sí, esta fue, este, pues su preparación en el CONALEP ¿Qué fue lo que estudiaste ahí nos dijiste? Electrónica industrial Electrónica industrial Bueno, pues aquí está, amigos que nos están viendo De el CONALEP Pero también por acá tenemos El título Este es Escuela Nacional de Educación Profesional Técnica Esto es de el CONALEP Bueno, ya viene siendo el título Aquel era un diploma Ahí lo está viendo usted Y, este, está preparado Ayer, este, Roberto Nos decía de esto precisamente En cuanto a su preparación Mire, lo voy a voltear también Obvio, pues es original El, este El documento Él también estuvo casi a punto de terminar En la Universidad Tecnológica La Región Centro del Estado de Coahuila O sea, se hace la UTR Y, mire, también por acá Voy a dejar por aquí Indétenmelo, Roberto, por favor Aquí tenemos su carta de pasante De, este, el CONALEP Ah, de la UTR Ah, de la UTR, perdón Su carta de pasante La tenemos un poquito maltratada Pero aquí la está viendo usted Entonces, es un chico Que está, este, preparado Entonces, por eso hacemos un llamado A las autoridades Bueno, en este caso Él hizo un llamado directamente Al doctor Mario Alberto Dávila Delgado Alcalde de la ciudad de Monclova Ellos tienen también un departamento Directamente para personas Con capacidades diferentes Entonces, si usted tiene la oportunidad Alcalde o cualquiera de ustedes Que nos están viendo Que tiene alguna empresa Y que pueden ayudarlo A conseguir trabajo Pues mucho mejor En la UTR ¿Qué fue lo que estudiaste? Eh, estudié Mantenimiento industrial Allá en la UTR ¿Y en el CONALEP qué era? Electrónica industrial Ok, entonces Él está capacitado Ahora, ayer decías Tú, Roberto Carlos Que no se van a arrepentir ¿Verdad? Al momento de contratar Pues así es Mucha gente Como, como le digo Mucha gente me conoce Y mucha gente me conoce Ahora que estuve En Ciudad de Acuña, Coahuila Soy una persona humilde Y muy trabajadora Y... Y también le hago Un llamado Al gobernador Que si me está viendo Y si me ve Que me deje la mano Con un trabajito Aunque sea de limpieza Ok, mire Fíjese Un trabajo Aunque sea de limpieza Pero vuelvo a resaltar Yo lo que hace unos momentos Le comenté Él está calificado Ya vio usted Sus documentos Calificado En cuanto a la profesión O las dos profesiones Tanto técnicas Como universitarias Que decidió Estudiar Y aparte En el video Que subimos ayer Roberto Hubo varios comentarios De gente Que decía Que te conoce Que eres muy trabajador Y eso es garantía Amigos Que nos están viendo De que si ustedes confían Para darle un empleo A Roberto Carlos No se van a arrepentir Eso es de ley Así es Y Pues le quiero decir A todos los empresarios A todos los empresarios Y a todos los que están En recursos humanos Que Que tengan un poquito De ¿Cómo se le puede decir? De valores Porque Como yo siempre he dicho Este Puede haber Puede haber Una persona ¿Cómo le puedo decir? Puede haber una persona En la familia De ellos Y yo sé que También la gente Les va a ayudar ¿Te refieres a una persona Con capacidades diferentes? Así como yo Y hay muchos Y hay muchos Perdón Pero pues A mí lo que me falta Es un 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 empujón Un empujón Amigos que nos están viendo Volvemos a hacer El llamado Bueno Él ya mencionó Este Al alcalde De la ciudad de Monclova Inclusive A Manolo Jiménez Salinas Si usted tiene la oportunidad Cualquiera De apoyarlo Él no quiere dinero Eso que les quede bien claro A todos ustedes No quiere dinero Roberto Lo que tú quieres Es empleo Es así Sí Yo quiero empleo Yo no busco Yo no busco Que me ayuden Económicamente Yo no pido dinero Yo pido Un trabajo Porque Así me educaron Mi papá Trabajador Humilde Y ¿Por qué más Le puedo decir Y echarle ganas Echarle ganas Echarle ganas A la vida Y como le digo No se van a arrepentir Y ¿Por qué más Puedo decir? Así es Bueno Pues volvemos a hacer Amigos que nos están viendo El llamado Y nos dirigimos Le repito Al hogar De Roberto Porque Es este Importante La sociedad Roberto Habla de inclusión ¿Verdad? Habla de que debemos De ser incluyentes Entonces Es una oportunidad Para todos ustedes Para todos nosotros Hablando en términos generales Para que Lo incluyamos En este caso En un trabajo En cuanto a la especialidad Que él sabe hacer Ahorita que mencionaba Él Que inclusive De limpieza Pues yo creo que un chico Como él Que está preparado Y no por menospreciar A las personas Que se dedican a la limpieza Obviamente es un trabajo Honrado Pero él puede dar Mucho más Siempre y cuando Ustedes Lo incluyan Y le den Este Pues la oportunidad De trabajar No quiere dinero Mire Ahorita Bien pudiéramos Haber dirigido Esta entrevista A solicitar apoyo A que nos dieran dinero A mostrarles una cuenta De banco Para que le depositaran Y no No, no De hecho Ahorita Fuera de cámara Roberto Carlos Nos decía precisamente eso Yo no quiero dinero Si Yo lo que quiero Es un empleo Porque puedo dar mucho Y también usaba la frase De que No se van No se van a arrepentir Es así Así es Y por Como le digo A todos los empresarios Y a todos los que están En recursos humanos Que Que se sientan En el corazón Un poquito Un poquito Nada más Y es todo lo que puede decir Porque Me va a hacer llorar Las palabras Que estoy diciendo Estoy tranquilo Lo que sí Es de que De ustedes depende Amigos que nos están viendo Miren En ocasiones Hablando de esta manera Los que Estamos No sé Cómo decirles Bueno Que no tenemos Alguna discapacidad A veces Despreciamos Los trabajos O vemos Las oportunidades Y las dejamos ir Bueno Pues Roberto Carlos Se está esperando Una Una oportunidad En donde Demostrarse A él mismo Principalmente Que aún Y dentro de su Discapacidad motriz Que tiene Demostrar Así como lo ha demostrado Por años Que puede hacerlo Y puede hacerlo Muy bien El trabajo Que usted Le quiera dar Roberto Muchas gracias Tranquilo Algo que guste Sagrar No Pues que tenga Un bonito día Una bonita noche Y una bonita mañana Y una bonita mañana Y pues Ahí que Lo tengan En consideración Todos los recursos Humanos De las empresas Es todo lo que Puedo decir Muy bien Bueno Pues ya lo escuchó Ya lo escuchó Amigos que nos están viendo Al mismo tiempo Este Aquí en pantalla Está apareciendo El nombre de él Y también su teléfono Para que usted Se comunique con él Hubo gente Que mandó inbox A la página De Icoaula Pidiéndonos El contacto telefónico De él Y se lo mandamos No lo pusimos En la descripción Este Porque en ocasiones Facebook No nos lo permite Pero yo creo Que aquí en pantalla Si se va a poder Así es de que Ayúdelo Ayúdelo Él no quiere dinero Él lo que quiere Es un trabajo Roberto Muchas gracias Igualmente Y que tengan Buenas noches Todos los seguidores De Icoaula Oye ¿Cómo te despediste Ayer en el video? Pues Nada para atrás Y todo para adelante Y echándole ganas A la vida Porque Dios nos dio Una oportunidad Como Como hombres Y seres humanos Hay que seguir Trabajando Es la ley De la vida Ahí está Bueno pues ya lo sabe Ya lo sabe Soy Ernesto Cifuentes Y en las cámaras Miguel Flores Para hoy Coahuila ¿Qué?